La verdadera riqueza de Cuba está en sus mujeres, que son como los diamantes. Tienen un brillo inmenso y en apariencia son frágiles, pero su esencia verdadera es de una fortaleza fina. O la sombra artera que la cubre, pero nada evitará que polinizen los pantanos, los desiertos y las cumbres. El Centro Ecológico Finca Marta en Caimito Artemisa, saludo a todas las féminas que contribuyen a la soberanía alimentaria de sus familias. Feliz Día Internacional de la Mujer. Una flor que al derecho escopa y al revés sombrilla, una flor que al dolor puede arrancarle maravillas. Abrazando una razón con fiela ternura de madre interminable, una mujer inmarchitable, una mujer inolvidable, una mujer. Feliz Día Internacional de la Mujer.